¿Por qué fingió su muerte la reina Isabel? Ya hace unos meses que la reina Isabel falleció, pero esta muerte pudo ser fingida debido a una fotografía que salió a la luz y que estaba generando polémica. En esta fotografía podemos observar a la reina Isabel dando la mano a Liz Truss, quien durante esos momentos ejercía como primera ministra del Reino Unido. En la fotografía podemos observar como la mano derecha de la reina tiene un tono verdoso. Esto provocó diversas teorías de conspiración que hicieron ponerse a pensar si la reina Isabel era reptiliana. Se dice que ese fue el verdadero motivo por la que la reina fingió su muerte, porque ya la gente sospechaba, aparte de que ella tenía 96 años de edad, por lo que si la reina llegaba a vivir más de 100 años, incluso a sobrepasarlos con la misma apariencia, la gente seguramente se hubiera dado cuenta de que habría algo sospechoso en la reina y que no era un humano normal, asociándola a un reptiliano. Lo cierto es que la reina Isabel era una familiar lejana de Black Tepes, el conde Drácula, individuo que descendía de los Anunnakis, más precisamente de Lilith, quien fornicó con reptilianos y donde se le transmitió la enfermedad de vampirismo. Lo que si la reina Isabel en realidad es una reptiliana, pero esto no quiere decir que su piel se haga verde ni que le salga cola de reptil, sino que en realidad ella más bien tiene ADN reptiliano, por lo que es mitad humana y mitad reptiliana, además de ser también descendiente de los Anunnakis. Esto quiere decir que la reina Isabel puede vivir miles de años y que además de todo esto es una vampira que necesita chupar la sangre de niños inocentes y comérselos. Es muy probable que ella esté viva, después de todo nosotros no estuvimos ahí para verificar que ella realmente murió y lo más probable es que nosotros hayamos sido manipulados.